Hoy estamos desde Tunja, cubriendo el Festival Nacional de Escuelas de Ciclismo para mi blog. Es que tengo un blog, hace más o menos tres años, donde he podido expresar todas mis opiniones acerca de este hermoso deporte. Actualmente practico ciclomontañismo y aspiro algún día a poder ser un competidor de alto rendimiento. Por otro lado, utilizo mi blog o mis redes sociales como herramienta de compartir ideas y opiniones para que los niños y los jóvenes de esta generación, de la mía, puedan compartir sus ideas y luchar por sus objetivos. Bueno, me presento. Yo soy Nicolás Borras y escribo en mi blog hace más o menos tres años. Hace más de un año he podido entrar en la sección de blogs del espectador. Allí ha sido una nueva experiencia muy interesante, donde hemos podido conocer nuevas personas, abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades. Cabe destacar que soy ciclista también. Entreno en el equipo de ciclismo del municipio de Chía. Entreno hace más o menos tres años también. Y pues, esta es mi pasión. Me gustaría compartirle a todos ustedes que con pasión, con ganas, con ese plus que se necesita de gusto, se pueden hacer las cosas. Muchas gracias.